Música Regresa el resumen semanal de la visión Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos Música El área 2 de salud de la cabecera provincial fue una de las que más enfermos reportó en el pico pandémico Hoy el área cuenta en este momento con 7.130 convalecientes a post-COVID Es decir que están pendientes a ser evaluados en la consulta de convalecientes Hay un atraso en las consultas partiendo de la cifra tan alta que tiene el área de convalecientes Frente a esta problemática que en mayor o menor medida afecta al resto de las áreas de salud del territorio Se estableció recientemente un nuevo protocolo de consultas post-COVID Donde será el consultorio de la familia el primer eslabón de atención Estos pacientes están en base de datos en cada uno de los consultorios médicos populares Donde serán evaluados por el equipo básico de salud Ahí se le indicarán todas las baterías complementarias, se le realizarán examen físico correspondiente El equipo básico clasificará el paciente que va a dirigirse a la consulta de convalecientes Que radica acá en el policlínico por el equipo multidisciplinario Ese paciente trae un referido del consultorio médico popular Y lo presenta en la recepción y ahí se le replanifica el turno al paciente Según el directivo en el área 2 de salud existen condiciones para poner en práctica el nuevo protocolo de atención En estos momentos tenemos el 100% de los consultorios médicos populares Con su médico, con su enfermero, no tenemos ningún problema por la parte de los recursos humanos Para garantizar esta función Contamos con dos clínicos en el área Uno va a estar de martes a viernes en la consulta multidisciplinaria Acá atendiendo dichos pacientes junto a los demás equipos Que estarían en esta función Y el otro estaría en los consultorios médicos populares por grupos básicos de trabajo ¿Será suficiente un clínico? No, por eso necesitamos la clasificación específica del equipo básico de trabajo Según lo constatado en nuestro recorrido en el área 2 de salud De donde provienen las mayores insatisfacciones Todavía existen baches organizativos para que el nuevo protocolo de atención a pacientes post-COVID Tenga efectividad Por citar algunos ejemplos, la lista de los turnos para las consultas multidisciplinarias en el policlínico Aún no estaba renovada Y algunos de los citados para ese día refirieron preocupaciones Hoy vine a la consulta Me dijeron que la consulta era en el edificio del frente Estuve ahí esperando No se sabía Después vinimos para aquí Tampoco se sabía dónde era la consulta No tenían específico dónde estaba la consulta Para ubicársela Yo me iba Porque yo digo Si yo vengo a la consulta Y no está ubicada la consulta En un lugar específico Que la gente diga Es aquí Ahí me va a tener Esto es hoy Esto es un locaquín Que buscaron para hacer la consulta hoy No sé cómo había sido antes Sobre el tema Seguiremos investigando Cuatro pequeñas y medianas empresas Fueron aprobadas para operar en Cienfuegos Por el Ministerio de Economía y Planificación Conozca los detalles En el siguiente reporte La cría de más de 3.000 animales Impone el rigor a la faena diaria En su finca La Muralla Pone ciencia a sus crías Y a la diversificación Cultiva los alimentos de sus camadas Y aprovecha las ventajas del ordenamiento Optando por una de las más recientes medidas económicas Que pudiera facultarlo como empresario privado Para cerrar su ciclo de producción Puedo hacer funcional el sistema de encadenamiento Que tanto estamos alegando El tema de yo producir El tema de yo sacrificarlo El tema de yo comercializarlo Y a la vez Con varios tipos de comercialización Creo que es un momento importante Para el desarrollo de la economía Es uno entre más de una decena De emprendedores Que ya apuesta por la constitución De las micro, pequeñas o medianas Empresas privadas Recientemente normadas Por el Ministerio de Economía y Planificación Y de las cuales Cuatro se han aprobado en Cienfuegos Una del municipio Palmira Denominada Servimacu Y actividad económica principal Es los servicios de jardinería Y mantenimientos conexos Otra Mipime del municipio Cruces Denominada San Francisco Cuya actividad principal Es la elaboración De elementos de panadería La tercera sería La del municipio de Rodas Denominada Parque Alto Cuya actividad económica principal Está dirigida a la elaboración Y procesamiento de pinturas Tropical Jawa Dedicada a la comercialización De productos agropecuarios Es la cuarta pequeña empresa Inscrita Mientras otras en el territorio Ya piensan en las bondades Que también ofrece Para el sector estatal Estamos apostando por ejemplo A que la estructura de mercados De la ciudad Sea Esté en manos De un actor económico nuevo Que es una pequeña empresa estatal Pero que tenga todas las facultades Para operar Y le va a dar capacidad Directa de contratación De pago efectivo Facultades que les permitirán Encadenarse a otras pymes privadas Incluso migrar hacia plataformas De prestación de servicios Con valor agregado E importar o exportar A través de las más de 40 firmas Radicadas en el país Recientemente el 21 de septiembre Salió la resolución 249 De Banco Central de Cuba La cual se le va a financiar A estos nuevos actores económicos Créditos en monedas extranjeras 12 solicitudes Se han inscrito En la plataforma Del Ministerio de Economía Y Planificación La mayoría En las áreas De producción de alimentos Astronomía Y construcción Como nuevos actores Necesarios En una economía Que se contrajo El pasado año Un 11% Continuamos con otros temas Con fecha de inscripción Antes del 24 de este mes Dos atletas Cienfuegueros Participan en el evento Internacional Halloween 2021 Guillermo Martínez López Nos amplía la información Son siete categorías En concurso La representación femenina En el certamen Pertenece al equipo nacional De Taiwondot Mientras que Alejandro Peraza Pérez Integra la nómina Cienfueguera de la disciplina La presentación De dos punces En video Vía online Serán las formas Para que el jurado Seleccione Los mejores atletas Una de las características De este evento Es mantener vivo El taekwondo Como tal En esta modalidad De punces Que se están celebrando Eventos internacionales Y nacionales Online Donde le permite A los atletas Participar Y medirse En esta estadía De COVID Y post-COVID La punces Se identifica Como Movimientos combinados Es simulación De un combate Real El cronograma De actividades Inicia desde el 24 Del presente mes Con el cierre De las inscripciones Y el 31 Comienza el evento La cita será transmitida Por la página oficial Del gimnasio Hércules Plus Demostrarle al mundo Las posibilidades Que tengo Y ya Y seguir preparándome Para más eventos Te da muchas posibilidades De subir Tu propio nivel Y al ver Cuántas veces Compitas No importa Si coges Un lugar bajo Del primero O el segundo Pero Importa Porque también Tienes que ver Tu nivel Ocho modalidades Del Taiwando Para cinta negra Serán también Participantes En el concurso Que medirá Entre otros aspectos La velocidad Del pateo Insistiendo En las técnicas De la disciplina Un certamen Que mantiene Activos Los atletas Aún y cuando Las condiciones Epidemiológicas Los separaron De sus entrenamientos Habituales Profet Es el resultado De la colaboración Entre Cienfuegos Y la agencia Suiza Consube Esta iniciativa Favorece La formación Técnico profesional En el centro José Gregorio Martínez Aprovechan cada espacio Educativo Para la formación De estos jóvenes En carreras técnicas Como parte De una experiencia Colaborativa Entre el centro José Gregorio Martínez Y la agencia Suiza Consube Se desarrolla aquí Este proyecto De trabajo Que los prepara Para el futuro Nos van a suministrar Utensilios Para mejorar La calidad De nuestra área De trabajo Y práctica Para comenzar A tener nuevas experiencias Como por ejemplo El bar Que ahora en 13 años Nos tienen que dar Estudios básicos Sobre el bar Para prestar servicios A la población Y además Tenemos que también Dominar el inglés básico Para también En caso de que Nos consulte La escuela de turismo Poder dar un buen servicio A los extranjeros Que visitan el país En el caso nuestro Propiamente Se da como única Alternativa en el país Que en un solo Politécnico Existan dos familias Que atributen Al proyecto Profe En este caso La familia de la construcción Y la familia de los servicios Esto ha ido avanzando Palatinamente Desgraciadamente Producto de la pandemia Se ha Relentalizado Un poquito Pero de igual manera Nos han llegado Otros Otros medios Como es el caso Del laboratorio De alojamiento hotelero Que inicialmente Vamos a comenzar La de al uso Con los estudiantes De terceros Que son los que tenemos Ahora mismo En la escuela Que comenzaron Como todos sabemos El día 4 de octubre Por más de tres décadas La profesora Arelis Garantiza el egreso De estudiantes Con una proyección integral En las especialidades De los servicios Ello ha sido posible Por el apoyo De varias empresas Y organismos En la creación De aulas especializadas Sin embargo El proyecto Profet Les posibilita hoy Trabajar en mejores condiciones Contamos en la escuela Con dos laboratorios De informática Un laboratorio De inglés Que no se ha montado Un Esperando por los especialistas Toda la especialidad De alojamiento hotelero Y estamos esperando Que ya está la carta Con lo que contiene Cada uno de ellos Los módulos De la evaluación De alimentos De los servicios Es importante Volver a la normalidad Poco a poco Las empresas Que nos tributan Los lugares Donde los niños Hacen las prácticas Se han comportado muy bien Muy accesibles Muy dispuestas Como siempre Pero Mejor De tal suerte La educación técnica Profesional en Cienfuegos Gana espacios Y recursos A favor De la calidad educativa Así se muestra A Profet Una alianza Entre Cuba Y Suiza Para el desarrollo En esta área Del conocimiento Así como la práctica De los servicios El Cine Prado Acogió las celebraciones Con los 35 años De la asociación Hermanos Saís Donde también se celebró El Día de la Cultura Cubana Conozca los detalles En el siguiente trabajo Fue el patio De mi casa La peña Que acogió la celebración Las razones Sobran Y es que En el marco De la celebración De los 35 años De la asociación Hermanos Saís La cultura cubana Es protagonista Una descarga Que agrupó Al arte más joven Y también A los que peinan canas Yo tenía que estar aquí Se fue hoy En este momento En el Día de la Cultura Cubana Homenajeando a la asociación Que además Como dice Nelson Ha sido Gran parte De nuestra vida Como artista Como seres humanos Nos ha permitido Crecer muchísimo Estoy muy contento Muy feliz De ver a tantos amigos A tantos hermanos A tantos artistas Que hemos crecido Juntos durante todos estos años Y a tantas instituciones Que además Han apoyado siempre El trabajo De la asociación Tremendo privilegio También Ver acá A maestros De muchas generaciones Que han sido Además Padres de verdad Durante el encuentro Recibieron el reconocimiento Las instituciones Que apoyan A la organización A la vez Que se hizo entrega Del sello 35 aniversario A varios asociados Y miembros de honor Quienes enaltecen Nuestra cultura En Cuba Y el mundo La confluencia De diferentes manifestaciones Y la versatilidad De los artistas Es sin duda Una de las grandes virtudes De este espacio Que a pesar De pausar Sus actividades Debido a la COVID-19 No detuvo Sus procesos creativos De esta forma Ponemos punto final Al resumen de la semana No sin antes Invitarlos A mantenerse informados Y a seguirnos En nuestras redes sociales Hasta la próxima Música 10 10 10 12 14 17 13 16 19